¡Ajá! Trajéndote la mejor música siempre WCCM FM Ahora con la hora será el señor Ramón Ahora exacto será la 4 y 20 La primera llamada, ¿con quién hablo? No, 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 la próxima llamada ¡Llamado, ¿con quién hablo? ¡Hola! ¿Usted me oye? Sí, vos te oigo, eh, ¿con quién hablo? Te habla Tagrassi Jiménez Calme de la Cruz Vázquez Rosario Figuero Vargas Sánchez Dios mío, ¿y dónde eres, mi amor? De Manhattan No, no, mi amor, ¿de qué país tú eres? ¡Ay, soy de Puerto Rico! Muy bien, ¿qué canción te gustaría ahora mismo? ¡Ay, pero qué emoción! Son tan nitido No me recuerdo el nombre, pero son tres latinos ¡Ajá! Deja a ver, debe de ser el disco nuevo que tiene el WPAM en el Generalist Trilogy de C&C Music Factory ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ajá! Sí, Altagracia, ¿qué estación te trae la mejor de música latina y americana? Pues WCCM FM Pues entonces, adelante, adelante con la música de C&C Music Factory ¡Señoría! ¡Ven a mi gente! ¡Señoras y señores! ¡Latinos del mundo! ¡Ya tú sabes! ¡Esa lena quiere que yo, porque sabe que yo quiero! ¡La tira en la cama y fue! ¡Hasta la mañana! ¡Esa lena! ¡Suscríbete! ¡Baila, baila con el general! ¡Baila, baila con el general! ¡Qué es lo que quiere esa nena! ¡Qué es lo que quiere esa nena! Que lo que quiere esa nena, que lo que quiere esa nena Ay, cuando yo la vi, era trigenita, pequeñita, así me gustaba Y una vez, me dio esa mirada, vino donde a mí, yo me sorprendí Ay, ya tú sabes, se entregó mis brazos, ay, se entregó mis brazos, oh, se entregó mis brazos Ay, por fin, la llevé a mi cuarto, la tiré en la cama, cerré la puerta con todo el candado Ay, tranquila, estufa esa nena, ella quiso más porque rinde más al que quiso más Ya tú sabes, hasta la mañana, ay, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Mmm, hasta la mañana Wow ¡Suscríbete! 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 Lelo, 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 like Lelo, 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 like Dólar de mal de dólar de la madre Lelo, 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 like Quien dijo que se acabó, la fiesta ahora empezó Quien dijo que se acabó, la fiesta ahora empezó Fuego, fuego, llámen a los bomberos Fuego, fuego, llámen a los bomberos Sigue así con el general Ponen a todo el mundo a gozar Esta pieza no se puede acabar Porque ahora empezó de verdad Fuego, fuego, llamen a los bomberos Fuego, fuego, llamen a los bomberos Este calor no se puede saciar Si no mami tienes que bailar Es lo único que puede parar Los bomberos no se pueden ayudar El general no se puede ayudar Si en sí no se puede ayudar Lo único mami que te va a ayudar Es pararte y ponerte a bailar Baila, baila con el general Baila, baila con sí encima Que lo que tú quieres mamacita de mí Que lo que tú quieres mamacita de mí Quieres música alegre, ven con sí encima Que lo que tú quieres mamacita de mí Que lo que tú quieres mamacita de mí Quieres música alegre, ven con el general Pues ambos juntos se ponen a gozar Esta fiesta no se puede acabar Si en sí con el general Por la gente es toda bailada Pues la mano la debe de alzar Una vuelta tú debes cenar Con un pie tú debes de brincar Porque ahora llegó el general Con sí encima vamos a acabar Baila, baila con el general Baila, baila con el general Baila, baila con sí encima Baila, baila con el general 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 Sabrosura 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 Puerto Rico Presente Santo Domingo Presente Cuba Presente México Presente Sudamérica Presente Centroamérica Presente Puerto Rico Ya tú sabes Segue bailando Mi gente 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 Música 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 Música